hola gente del salvador pesca y aventura 503 bueno regresamos nuevamente ya que no pudimos pescar con el arpón vamos a sacar chimbolos vamos a ver vamos a llevar chimbolos para regalar si algún amigo suscriptor vive cerca y quiere chimbolos ahorita que llegue me puede contactar como de pasar eso y así para que te quitan los zapatos y los zapatos y cuando no es un baile un baile bien hay tan uno como tres padres hallazos humana espina a la chula chale no te sale mejor que lo echar en la chula no lo voy a limpiar mamá ya están lavados porque estaba chucosa guaputa que había salido acercate no no está la cumbada no pero demasiado como hay vamos a hacer como que fuera agua y vayan a poquear no pero cuando va a andar cerca de esta la tumbada Se va a salir, se va a salir. Aquí si un amigo suscriptor quiere venir a traer chimbolo, aquí al tubo le regalaron. Sí. Aquí el Juan regala si este regala pescado y al que no le regala se lo roba, dijo usted. Porque a veces te llenen agua a la noche. No, a veces no. Nos estuvieron a salir. Ahí estaban cayendo, las calles estaban cayendo. ¿A dónde? Ahí se está cayendo. No, ni cabalos. El agua, la cubeta estaba llenando de agua. Cuántos cumbres. ¿Y el de los arreglos? ¿O le tienen que sacar las pipas? No, no, no. Solo que le he hecho sal. Ajá, este es bueno solo con sal. Sí, o en las refinas arruinas. Porque le echa hielo. Le echa hielo y mañana los pudejas a soler. Aquí hay un chingo de pirijutas, aquí no estoy yo parado. Ahí está aquí media cubetada de ahí. ¿Solo de ahí? Sí, solo de ahí, de entrada de ahí. Ahí va a sacar y ya vamos a ver el lugar. No, vamos a pedir esos chimboles también limpitos. No, aquí habían llenado de lodo, pero ahora lo estaban lavando aquí. Los que estaban abajo. No. Sí. Lo bueno es que es lo que ha entrado, ya vamos a chimboles. Sí. Este chimboles limpito. Sí, es limpito. ¿Y tú vas cerca de la cubetada o no? Tienes buen cálculo ya, como ya es acá en Vergo? Sí. Esas cubetadas pues, a los mamás, 20 libros. A donde estaban maniadas las pilates y las cuevas maniadas en el fondo? Por ahi de la otra banda A donde la tienes? Ahi por tus patas no esta Mira la vi ¿Grabas? No grabando esto No estas olfato No lo encuentro en el Trasmayo Mira Hay que ver esto A donde agarra los caracol Están haciendo el Trasmayo Mira Que gorda Mira Ya mañana va a haber mas Hay que dejarlo estenderlo Máster lo va a estender Mira nos vamos a agarrar eso Es la mañana Ah pues ya salieron las pilates estaban trabadas Que pesaduta de cada ciudad Ah pero mañana va a estar mas hecho como esta botando agua O alfomor O alfomor O alfomor O alfomor Si hay de estos animales O alfomor Ya esta la boca me entraron Ya Ay que este oscuro ah mañana ya no van a subir chimbolos aquí ah bien mañana aquí van a estar los chimbolos en la chorralita de agua ya me acuerdé que se hace es una graya de chimbolos pues vamos acá los butos de que si hay estos animales que si mordés para afuera si hay chimbolos cuando quieran venir a hacer una sopa aquí aquí venden pescado ya pueden venir a hacer ahí está la cocina ahí está la cocina miren aquí hay aquí hay pescado a la venta y si no quiere pescado hay un chingo de sapos de galanes gallinas negras allá vamos a secar solo vamos a lavar los pies pollo de engorde ah pero en la casa hay vacas hay vacas muertas chibos 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 pero si no me perdonan el chucho no para ellos para ellos todo es comida no lo que pasa es que ellos son grandes y inteligentes otra cultura dijo dijo un señor ahora si no fueran los chinos que allá lo hubiéramos muerto de hambre nosotros y la verdad que es la realidad porque ellos quien lo siembran y nosotros quien lo le compramos yo si no pero viéndolo bien ambientes en leña porque te beben un puño de cosas que solo te ilusionan no más ya luego no sirven pues si es la idea seguir vendiendo solo te dañan el dedo atol con el dedo ah solo te dañan la mentira ahí ya uy que gordas están estas cosas mas que yo esas cosas hoy va a bajar hasta curcucho con el puño chimbolo ay va a pesar no saliste de curcucho no? ni va a pasar aquí yo me acordé dije yo aquí en lugar que se vayan a perder los chimbolos porque los chimbolos para mañana ya no iban a hacer no ya no ahorita les voy a echar sal ahorita creo que van a venir unos amigos de que salte y otro canal de youtube el fin de semana que lleven chimbolos secos no hombre estos chimbolos mira vos rito te digo que que hacen los bigotes no hombre ni van a caber no me van a caber no me van a caber lo que vamos a hacer te voy a prestar la cubeta y me la llevan me la traes mañana no tiene que caber abrime y esta chula agarra una ropa las galanas acá van a caber acá van a caber acá van a caber sí y acá vamos de estar hablando ¿con quién? con Guchi con Guchi por teléfono lo que eres es loco me llama le hace falta le hace falta que le pegue a su puteada su llamadita una noche me está llamando como que fuera como que fuera señora ¿cuánto? ¿cuánto? el cupo bueno mi gente los vamos dejando hasta aquí miren con esta preciosura de chimbolos en las peceras de Juan hijo de la cruz dijo que el Juan cubito miren vamos a llevar chimbolos para las personas que quieran comer chimbolos pues le vamos a ir a regalar ya que este hombre siempre que venimos no los deja ir con las manos vacillas siempre los regala pescados chimbolos de lo que haiga así que si a usted le gustó el vídeo no se les olvide suscribirse al canal darle like comentarlo y compartilo de esa manera pues usted los ayuda a seguir creciendo y seguirle llevando nuevo contenido bendiciones los vemos en otro próximo vídeo adiós